Nicolás Maduro denuncia una vez más presuntos planes de magnicidio por parte de Estados Unidos. El heredero del chavismo aseguró que desde el Departamento de Estado se está fraguando un golpe de Estado en su contra. Por parte, o por su parte, el secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, reiteró que los países miembros del bloque condenan las supuestas acciones contra la constitucionalidad en Venezuela. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, reiteró este sábado su apoyo a Nicolás Maduro y condenó los supuestos intentos de romper la constitucionalidad en Venezuela. Según el secretario general del organismo, el venezolano, Ali Rodríguez, los miembros del bloque regional rechazan de forma enérgica las manifestaciones violentas en el país suramericano. Rodríguez también lanzó duros señalamientos contra el gobierno de Estados Unidos. Dijo que Washington quiere aislar a Caracas a través de una supuesta manipulación de los medios de comunicación. Entre tanto, Nicolás Maduro se refirió nuevamente a las relaciones con Estados Unidos. El heredero chavista nombró a Diosdado Cabello como miembro de una alta comisión para el diálogo con la Casa Blanca, en la que pidió incorporar a un alto funcionario de UNASUR y a un alto comisionado de la administración de Barack Obama. Y desde ya, faculto a Diosdado Cabello para hacer contactos al máximo nivel del poder de los Estados Unidos, para sentarnos y vernos las caras y hablar con respeto a la paz entre iguales. Nadie es más que Venezuela. Pese a estas declaraciones, Maduro no dejó de lanzar duros señalamientos en contra de la administración Obama. El oficialista denunció una vez más supuestos planes de magnicidio por parte de Estados Unidos. Maduro condenó el hecho de que la Unión Americana considere la posibilidad de aplicar sanciones contra Venezuela.